Un minuto, por favor. Me estoy meando, si cae un chorrete ahí arriba y ustedes saben la que hay. No, no, espérate, espérate, no, espérate. Katy, puñeta. No, 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 no. Cabrón, ya ahora sí se sintió la presión. Ahora sí se sintió la presión. Mira, esa es la que se ve en tu pez. Ah, esa sí viene aquí. ¿Tienes que un pelo? No, no, no. Hacho, suéltala ahí de una, puñeta. No, Michael, no. Michael, no. Ok, dale, uno, dos, tres. No me digas eso, no me cuentes. Ay, puñeta. No lo voy a matar. Ay, puñeta. Ay, puñeta, Katy. Ay, a dios, lo más. Ay, puñeta, Katy. Me voy a pegar. Me voy a salir. No te vas a ir un carajo. Ok. Hacho, Katy, vívete, la puñeta. Ay, puñeta. Katy es marcado. Nosotros somos los más duros, nosotros somos los más duros, nosotros somos los pantalones. No se me hagan los pantalones. ¡Era cabrón! Nosotros somos los más duros, nosotros somos los pantalones. ¡Era cabrón! Nacho no, pero la primera estuvo cabrón. ¡Era cabrón! Nacho, para mí es que este cabrón nos va a tirar el tránsito y nos va a mandar otra vez, ¿no? No, ya no. Vamos a estar ready, vamos a estar ready. Papi, esto fue lo peor. Yo no sé, yo tenía los ojos cerrados. Ay no, está gufiado, en verdad está bien gufiado. No, por poco, pero Nacho no, papi. ¿Cuántos rounds son dos? No. No. Oye, la primera es la una. Nacho, la primera es la que te zumba para allá. Nacho, cuando te vire así de frente, ¡ay cabrón! Yo tenía los ojos cerrados, así que yo no sé nada. Yo le decía a Katy, tú y yo somos los más duros, nosotros somos unos pantalones. Oh, my God. Ok. Yeah. We are good, we good. We are good, we good. Yeah. No. No.